Tenemos a mañana la de hoy, pero para que te quedes con nosotros, ahora para informarte sobre lo que tiene que ver con los derechos de los consumidores, porque la gente cada vez reclama más, cada vez se queja más y con razón, cuando tiene la razón obviamente, y aquí está con nosotros la doctora Silvana Alonso para contarnos de qué se trata este proyecto para crear los juzgados de los consumidores. ¿Qué tal? Buen día, Horacio. Ante todo, buenos días. Ante todo, buenos días y buenas semanas para todos. Sí, este es un proyecto que está presentado por el Gobierno Nacional, junto con otros dos proyectos que son el Observatorio de Precios y la tan discutida Ley de Abastecimiento, que con respecto a la Ley de Abastecimiento, los consumidores no tenemos demasiado para aportar, pero sí podemos aportar y mucho en este proyecto de la creación del fuero de los consumidores. Para poner un poquito, porque se habla mucho del proyecto, pero no se sabe bien cuáles serían las diferencias que nos pueden afectar a nosotros como consumidores. Yo hice algunos puntos más sobresalientes en qué nos puede influir si se aprobara este proyecto y se hiciera la justicia de consumo. Que como digo, es un proyecto que está en el Congreso, todavía no se puso en práctica y va a faltar un poquito, porque una vez que se apruebe ese proyecto, la idea es armar una parte administrativa, donde uno va a presentar su reclamo y va a una audiencia de conciliación, y después el fuero comercial. ¿Qué es el fuero comercial? El fuero de consumo significa que va a haber juzgados específicos y jueces específicos especializados en materia de consumidores. Lo que hay que tener en cuenta es que nosotros hoy, para presentar una denuncia en defensa del consumidor, presentamos, vamos a los que estamos en Capital Federal, a cualquier CGP, y los que están en provincia, ya sea de Buenos Aires o cualquier otra provincia del país, van a defensa del consumidor de su localidad. Lo que hace es, presenta una denuncia ante ese organismo de defensa del consumidor, lleva toda la documentación referida a lo que quiere reclamar, y lo que puede hacer es pedir, por ejemplo, en el caso que tenés un desperfecto en tu celular, no funciona bien, bueno, pedirás a la compañía de celulares que te devuelvan el dinero o que te cambien ese producto por un producto nuevo o que te lo reparen en tiempo y forma, porque muchas veces las reparaciones demoran mucho. Claro, porque hasta ahora, por ahí, el recurso que tenía el consumidor o que teníamos era ir, por ahí, alguna oficina que trabaje en algún municipio, oficina de defensa del consumidor, algunas de estas oficinas que también generan conciliaciones, en la provincia también hay. Sí, en todo el país se llaman oficinas municipales de información al consumidor, o MIC. La OMIC. Y acá en Capital Federal vas a cualquier CGP, que son los centros comunitarios, y uno presenta su denuncia. Lo que hay que tener en cuenta es que, como bien decía, uno va y presenta la documentación y dice qué es lo que quiere reclamar, pero no tiene demasiado asesoramiento de la otra parte. La otra parte recibe esa denuncia y se cita a la audiencia, que muchas veces esas audiencias se toman con personal administrativo, funcionarios de la municipalidad, que no tienen una capacitación muchas veces en defensa del consumidor, entonces no pueden aplicar como corresponde la ley que deberían aplicar. Y lo que pueden reclamar los consumidores son hasta cinco canastas básicas, que es lo que se toma como indemnización, además de la reparación o el cambio del producto o lo que estés reclamando. Eso es hoy. Si se aprobara este proyecto de modificación y de los juzgados, lo que va a cambiar es primero que se va a aplicar solamente en Capital Federal como prueba para ver cómo funciona después y hacer, supongo, los ajustes necesarios para aplicarlo en el resto del país. Lo que se va a tener en cuenta es que uno no va a presentar la denuncia como hasta ahora en un lugar del municipio, sino que van a ser oficinas específicas dependientes probablemente de la Secretaría de Comercio Interior, que de ahí depende de Defensa del Consumidor de la Nación, y uno va a tener que presentar su denuncia también diciendo qué es lo que reclama, pero ya no lo... y después se cita a una audiencia de conciliación también, pero ya no va a ser ante un funcionario administrativo de la municipalidad, sino que van a ser conciliadores que están dentro del registro de mediadores, personal, abogados que estén especializados en la materia, que van a recibir capacitación para atender temas de Defensa del Consumidor. Y en el caso que no se resuelva eso y que se vaya a la justicia, también los expedientes van a ser llevados por jueces que estén capacitados para resolver casos de Defensa del Consumidor. Bueno, importante para el consumidor... Con lo cual es muy importante para los consumidores esto, ¿no? Porque si no, uno llega a las oficinas municipales sin encontrar del otro lado a alguien que le pueda decir, sí, esto es correcto, podés reclamar esto, podés reclamar lo otro, tenés derecho a... Por ejemplo, las indemnizaciones, en general la gente no las reclama, porque muchas veces la persona que te está recibiendo la denuncia tampoco sabe... Claro, se va a profundizar, digamos, el reclamo. Exactamente. Bueno, ojalá que sí. Bueno, rápidamente la consulta de la gente. María Paula dice que tiene una deuda con un fideicomiso y la esperan en auto, en la puerta de la casa, le mandan notas al trabajo de su cuñado y además la llaman a su mamá, que es mayor. ¿Qué puede hacer? Sí, ¿sabés qué, Horacio? Esto es una práctica muy común en, sobre todo, los fideicomisos que tienen, no tienen todo el bagaje institucional que pueda tener quizás un banco que tiene un nombre y una instalación ya dentro de lo comercial. Los fideicomisos muchas veces contratan a agencias de cobro, de cobranzas, que se dedican a hacer este... Estos aprietes. Exactamente. Presionan desde lo psicológico porque no tienen muchas veces manera de judicializar ese reclamo porque quizás está vencida la deuda y no la pueden reclamar en la justicia. Entonces, en el caso de la consulta, lo que hay que hacer ahí es... Puede aplicar la ley de defensa al consumidor en lo que se llama trato digno porque no te pueden estar... La ley habla que no te pueden hacer intimidaciones o ponerte en situaciones vejatorias o en ese tipo de deshonra pública porque si a vos te mandan una nota de reclamo de una deuda a la empresa en la que trabaja tu hermano, tu tío, tu cuñado, la realidad es que le ponen a la otra persona en una situación bastante desagradable y a uno mismo también. Sobre todo cuando aprovechan también de las personas mayores para estar diciéndoles, anda a saber qué, para presionar que su hijo tiene que pagar la deuda y quizás esa deuda no tiene por qué ser reclamada judicialmente. Bueno, ojito, ¿eh? Ojito como reclaman. Bueno, buena semana. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.